Pati, no propongas, tráelo a la mesa. Está bien, es su carrera y es su bronca, nada más que respete los tiempos. Y si ese alguien llega con dinero y dice, a ver, voy a pagar todo adelante, mientras no haya ese Pati, lo voy a hacer yo. O sea, no es la Trevi. No te recuerdo que traes micrófono, ¿eh?